...firma de convenio con la Red de Farmacias Municipales, Parmasol, EP. Venimos con todos nuestros servicios y como queremos nos firmar, vamos a firmar un convenio de apoyo técnico, de apoyo económico financiero con el Cantón Girón. Todos los medicamentos de que dispone Parmasol Cuenca van a disponer aquí en el Cantón Girón y con iguales precios, eso es lo importante. Ustedes ya no necesitan comprar en Cuenca, pueden hacerlo aquí, Parmasol, EP, a través de sus servicios que prestan a Ciudad de Cuenca, tienen esa posibilidad de tener fármacos genéricos o de marca como se conocen, a precios muy accesibles y de esta manera dar un servicio social aquí al Cantón Girón y a todas las comunidades aledañas que están en el sector. ¿Farmasol provee las medicinas más baratas incluso que a lo mejor las casas que fabrican las medicinas? Correcto, los costos que tiene Parmasol son costos al por mayor, al mayoreo que se llama. Al ser estas adquisiciones que ellos hacen por 2, 3, 4 millones de dólares que tienen sus presupuestos de compras, las medicinas por supuesto que son mucho más económicas, por eso es la posibilidad de dar este servicio a la sociedad. Es decir, es solamente al momento la compra de medicamentos, más no a lo mejor cambiar la administración de la farmacia municipal. No, 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 no. Como sabemos nosotros, esta farmacia municipal está a cargo del Patronato, Acción Social Municipal, pero por peso de la ley a través del COTAD se tuvo que extinguir el Patronato y la farmacia en este momento está transitoriamente a cargo de la municipalidad. No se va a cerrar este servicio, no es que Farmasol está cogiendo la aposta, sino que la misma farmacia municipal a través del convenio para poder adquirir estas medicinas a precios económicos se ha suscrito el presente documento. En cuanto al monto, lo que se maneja, ¿compras que hace la farmacia municipal anualmente van a mantenerse o aumentar? Depende de la demanda que tenemos acá en el Cantón Girón, para eso tenemos que comenzar. Lo que sí podemos decir es que a través de este convenio tenemos una línea de crédito de hasta 40 mil dólares para solicitar estos medicamentos de manera emergente y es muy satisfactorio. Además, también tenemos un 7% también de descuentos en este tipo de medicamentos. ¿Ello aumentaría también la cantidad de productos en la farmacia? Por supuesto, por supuesto, porque en este momento lamentablemente tenemos que cumplir la ley a través del portal de compras públicas. Nosotros tenemos que hacer con el debido proceso la adquisición. Lamentablemente las casas no nos han ofertado dentro del portal y por lo tanto hemos estado desabastecidos de medicamentos. Por esa razón que ahora este convenio nos cae muy bien al Cantón. El año anterior se dio un desabastecimiento de muchos productos, doctor. Correcto. En este momento estaremos solucionando esta brecha que se generó el año pasado y en este momento, en los próximos días, estaremos con todos los medicamentos listos para ser ofrecidos, ofertados a la población. Nuestra función es la provisión de medicamentos a bajo costo. Nosotros somos una entidad sin fin, sin utilidad, con finalidad únicamente social. En este momento el señor alcalde del Cantón Girón ha pedido apoyo para la farmacia que ustedes mantienen para que los medicamentos que nosotros vendemos, expendemos en nuestras farmacias en Cuenca también se expendan en el Cantón Girón. Pero la diferencia es que vamos a hacer a los mismos precios de Cuenca, a precios solidarios. Nosotros eso estamos haciendo. Nosotros damos un porcentaje de descuento al municipio para que ellos puedan costear sus gastos operativos. Y a lo mejor ustedes compiten con las casas que fabrican los medicamentos o cómo se da para la provisión de ellos. Lo que pasa es que nosotros del municipio tiene un precio especial. La diferencia es que nosotros no compramos a distribuidores sino directamente a laboratorios. Inclusive nosotros ya estamos en las miras de la fabricación de productos a nivel nacional. En este sentido nosotros podemos competir con el sector privado porque directamente el laboratorio nos distribuye y hacemos valer la ley. Indica que el 15% de descuento de entidades municipales. A ambas entidades municipales nosotros damos ese 15% adicional al precio que cualquier farmacia le vende.